ah pues bueno es buenas tardes y buenas noches yo soy diocon para darles aquí esta continuación de un nuevo en la cual pues ya tengo esta llave creo que voy a llevar el baño la tarjeta que no sé si llevármela voy a decir a ver qué sucede y a ver cómo no hay nada que hacer creo que lo más correcto sería irme por acá i recuerden que están los zombies bien locos no sé dónde sacar esta combinación supongo que más adelante lo tendré aquí es la armería no tengo en ese pero pero tengo la tarjeta usar dame la escopeta papá dame la escopeta papá vamos a recargar bien creo que será lo único por lo que tendría que venir aquí momento post tengo que ir al baño y aquí de hecho salí porque no recuerdo dónde estaba el baño no estoy seguro si esté aquí no obviamente aquí no está entonces de allá es de donde salí yo creo si no mal recuerdo el baño no estaba híjoles a ver ah pues tenemos el mapa ah registro de seguridad sala de operaciones depósito de seguridad sala de registro sala ay caray como sube como sube cambio planta gato magnético fíjense de estar almacén de saba de sabanas duchas ah ok perfecto no sé si es para allá no te vayas a meter pinches este juego te lo juro que si da miedo te lo juro aquí no puedo abrir pero me imagino que se va a abrir segundo piso tienen que hacer aquí los baños así es aquí es donde voy a poner esta cosa ya se acerra bien entonces ya vivo de acá ahora sí me puedo meter aquí sin ronca luna lo que sí es que tengo que llevar algo de cuidado a ver qué opción se quedó la rayadera prendida me estoy mojando diablos y si a eso me refería tener cuidado ya se quedó cabrón pues ya está muerto pero No No reacciona este tipo Vamos a buscarnos Locker Acá hay una Polvara Acá en este locker Hay una Nada En el último locker Tampoco hay una Wow Wow Bala de escopeta No hay más Ok La verdad es que no sé si había pasado por aquí O no No sé si me lo voy a tener que chutar Ok Creo que me va a matar Me mató Me mató Señoras y señores A ver Me dejó Pendejo Pero me revive Donde Vaya desde el Ah Aquí Ok Este wey se cae Aquí no hay problema Bueno entonces déjenme darme la fuga Porque el ya lo dispara el escopeta Y no se mueve el perro Lo que me indica que no No lo voy a poder hacer Gran daño Entonces Lo único que nos queda Almacén de sabanas Voy a entrar a las oficinas de Start Que están aquí luego Luego De agarrar la planta Así no hay más Una batería Yo para que quiero diablo Una batería Que dice Circular interna Nota de reeducación interna Desde los suministros Combinaciones Tres cifras En la caja In Ignifuga De la caja Ignifuga Pasa de la Oficina 2 F de Start A la oficina Este 1F La combinación es Izquierda 9 Derecha 15 Y siquiera Ahí está la combinación De las cuatro leyes Ok Ya la tenemos Muy bien Bueno ya Ya vemos Se vieron La vez que no Creo que pueda matar El Al Hunter Se llama Hunter Yo no recuerdo Ahora que más va La escopeta Aquí hay una computadora Que dice que Que le meta Un USB No, me falta algo No sé que sea Yo imagino Que un CD O un Sí, me falta Un USB Ahí lo dice claramente Vamos a hacerlo otra vez Dementicando O fallado La cuenta De identificación Es decir Identificar la cuenta Llevar la llave electrónica En el porto USB Entonces no tenemos Esa llave Hay que buscarla Y obviamente No puedo entrar A estos lockers ¿Qué hay ahí? Una pistola Pero imagino Que debe haber más cosas En todo este Ok Una granada Granada De seguedura No, pues ahí no Voy acá Que no tengo espacio Wey A ver si por aquí Contamos Uy, chole No tenemos espacio A ver ¿Qué podemos hacer? Recargar balas Pero todavía me quedan 12 Recargar balas No, nomás Me quedan 4 Entonces Si me voy al inventario No hay nada Que pueda combinar Ya en este momento Púlbola de calidad Esas son las chidas Las que hay que combinar Las amarillas Entonces hay que dejarla ahí Y ya no hay más No sé Cómo ven Nos aventamos A ver si la pasamos Hasta el almacén De estábana A ver qué pasa Sabemos que iba a pasar Eso Pero No, no, no Dime que esto se lo llame No, ya valimos Dorro Valimos dorro Uy, 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 uy Dime que si me sape Uff Uff El de contra Uff Este ya lo hice Ok Aquí llego de Abajo No llego abajo Por eso O sea Sí Como que está Todo unido Pero al mismo tiempo Todo está hecho Un caos Tengo Tengo Para lo de aquí No creo Bueno Déjame ver Si se puede Con esto Que no creo Obviamente Con esta no Ok Con esta Tampoco Ya no tengo más Entonces Vamos a Primero Vamos a la parte De abajo Porque Sí Me dio Calambres Este juego Sí Me está dando Miedo Tenemos que ir Aquí Al baul De los recuerdos Bueno Primero Dejar la pólvora Después La hierba Dejar Dejar la pila Este Echarme Un spray No sé Qué más Dejar No sé Si dejar El cuchillo Yo creo Que sí Munición Cartuchos De escopeta 13 Vamos a ver Tenemos más Cartuchos Tenemos un montón De pistolas Pero Pues como que Son allá La misma Llave Objeto Llave Pero Es que no sé Si sea La llave USB Munición De Magno Me imagino Este Sería Todo No Hay que dejarla Y me voy a echar El spray Vamos por Vamos por la caja fuerte No Obviamente Por allá No Me da miedo Pero Si va por acá ¿No? Si va por aquí A ver Nos dijo Que era La caja fuerte Era Este Nueve Izquierda Aquí Nueve Izquierda Derecha Quince Nueve Izquierda Derecha Quince Y siete Izquierda Otra vez Porque ya me perdí Nueve Izquierda Quince Y siete Nueve Quince Y siete Nueve Quince Quince Y siete Vientos Muy bien Ya tenemos Dos Espacios Más Para guardar Cosas Muy bien Muy bien No sé Que hice Vamos Por las Demás Cosas Obviamente Por acá No pues Es por acá Caray Ah Me está cubriendo Esa luz Pues No hay nada No hay nada Más Que Que hacer No No tengo Este Pues No sé No creo Que sea de gran Ayuda En este Momento No Vámonos Vámonos Déjame Hacer Un Quick Save Aquí Por si Las Morrofias Voy Me espanta Siempre Que subo Vamos A tratar De cargar Más Cosas Aquí Del Segundo Piso No 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 Mancho ¡Suscríbete! . . . ¡No manches! He muerto por muchas balas. Me dejó casi muerto. La única cosa que espero es que ahorita vuelva a salir. pues no voy a tocar la única buena cosa es que aquí botequín y la tranquilo muchacho tranquilo vas a sobrevivir es lo mejor porque estoy ya lo que sigue ahora el de pólvora de calidad llévatela botequín así es no hay otro y es momento de echarnoslo creo que esto 8 8 por aquí y bueno vamos a y ya está muerto lo que no tenemos es para tapar esa este esa ventana no tengo esa llave donde estará bueno iremos aquí de alguna manera vamos a ver en la parte superior bueno aquí me dice que no puedo pasar una puerta vamos a ver si con éste dejé el cuchillo maldita sea pero no ya me acordé de mí con el cuchillo lo podría quitar herramienta de costa pero como la pregunta es como con qué y con éste ojo pero la verdad es que pensaría que con un pero no la verdad es que no se que hacer ahí pues acá no hay nada vamos a seguir avanzando y no hay nada bajamos por acá a ver que nos encontramos por lo menos ya descubrimos unas cosillas más no, aquí es la de los baños ok, ya fui hasta arriba entonces yo me imagino que tengo que ir hasta el otro lado ahora me falta la llave y no lo tengo ya pues vamos a dejar hasta aquí chavos dejen llego al lugar donde tengo que llegar me podré ir pues creo que esta es la parte más más cercana por allá daría más vuelta y bueno llegamos al lobby vamos a dejarles aquí chavos para que no se les haga tan algo ni tan pesado la vez que intento intento jugar sin este sin tutoriales sin ayuda sin nada este llave gastada no cuchillo podría haber sido el cuchillo la batería de nuevo normal corriente pues no se pólvora de granada cegadora llave tabla de madera munición de magnum pólvora púlbora púlbora y ya 3 2 1 que tenemos pues bueno vamos a dejarle yo aquí me despido nos vemos hasta la próxima buenos días buenas tardes y buenas noches vamos a guardarlo bye bye felices felices juegos felices 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 felices